Hola a todos mis amigos de Guadalajara Sur, quiero decirles que estoy muy presionada, creo que un poquito más presionada que los astronautas cuando tienen una misión espacial, es que me siento tan presionada, presionada por los profes del colegio, por el profe Francisco, por la profe Ceci, por la Tamari... por la señorita Violeta Marindo, presionada sobre todo por mi daddy, porque mi daddy quiere que yo sea la mejor actriz del sistema solar y creo que no lo hago tan bien, o si es, bueno no se, lo que si quiero es tener un poquito más de tiempo para mi, para ir de show, por mis carteles que son lo máximo, tiempo para, para compartir más con Rey, ay, pero por ahora estoy muy presionada, es que hasta me siento presionada por terminar este video. ¡Pues, Turtle! ¡Pues, Turtle! ¡Perse, Gracias.